Cariño, me voy a trabajar. Espérate. Sí. A las 7 tienes que estar aquí, ni un minuto más tarde, ya sabes. Ya. Espérate, espérate. Sí. Y me traes toda la plata, puede ser que te comas un sol. Ya, ya. Y cuidado con estar con las mañucas y tus amigos tomando. Ya, me vas a matar, eres una tóxica. ¡Y te canta! ¡Lucito, es de las flores! ¡Mi gente! Tengo una mujercita, que bien jodidita. Ana que me fastidia, por cualquier cosita. En el trabajo para llamarme y todo el día es chacín. Llego a la casa para peleando y no me deja dormir. Ya no la soporto más, esta mujer me va a matar. Ya no la soporto más, esta mujer es una tóxica. Por eso, cupita, no te cases, la tóxica te mata. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Habla más duro que no te escucho o estás rajando de mí. Ya me di cuenta que murmuréan y se ríen de mí. Andas con tus amigos, tomándote la plata. Con esas mañucas y te dejan sin nada. A ver, ¿dónde está la plata? Dime, ¿dónde está la plata? Me vas a matar. ¿Cómo dices? Me vas a matar. Oye, anda a la casa. Me vas a matar. ¿Qué haces, anda con ellos? ¡Eres una tóxica! La tóxica me mata, mi gente. Tengo una mujercita que es bien jodidita. Anda que me fastidia por cualquier cosita. En el trabajo para llamarme y todo el día es chacín. Llego a la casa para peleando y no me deja dormir. Ya no la soporto más. Esta mujer me va a matar. Ya no la soporto más. Esta mujer es una tóxica. Por eso, cupita, no te cases, la tóxica te mata. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Habla más duro que no te escucho o estás rajando de mí? Ya me di cuenta que murmuréan y se ríen de mí. Andas con tus amigos tomándote la plata con esas mañucas y te dejan sin nada. A ver, ¿dónde está la plata? Dime, ¿dónde está la plata? Me vas a matar. ¿Cómo dices? Me vas a matar. Oye, anda a la casa. Me vas a matar. ¿Qué haces, anda con ellos? ¡Eres una tóxica! ¡Ahí viene! ¿Habla más duro que no te escucho o estás rajando de mí? Ya me di cuenta que murmuréan y se ríen de mí. Andas con tus amigos tomándote la plata con esas mañucas y te dejan sin nada. A ver, ¿dónde está la plata? Dime, ¿dónde está la plata? Me vas a matar. ¿Cómo dices? Me vas a matar. Oye, anda a la casa. Me vas a matar. ¿Qué haces, anda con ellos? ¡Eres una tóxica! La tóxica.